Hoy hablaremos de un ex enfermero encarcelado por el asesinato de cuatro pacientes y apodado el ángel de la muerte. Colin Norris fue condenado por el asesinato y el intento de asesinato de cinco pacientes en el hospital Linz inyectándoles insulina. Siempre ha protestado por su inocencia y ha habido una campaña para limpiar su nombre. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro canal Mundus Nox. El día de hoy seguiremos con nuestra aclamada serie de asesinos en serie. Colin Campbell Norris nació en 1976 en Glasgow, Escocia. Conoció al que fue su pareja sentimental. Mark Wildens y bueno, él era un enfermero. Pero, ¿qué hizo que este hombre llevase el apodo del ángel de la muerte y la etiqueta de asesino? Una tarde en el hospital donde trabajaba predijo la muerte de una mujer de la tercera edad. Poco tiempo después murió. Por otro lado lanzaba frases irónicas ante las situaciones serias. Eso fue un foco de alerta para sus compañeros. Se dice que Norris les inyectaba altas dosis de insulina a sus víctimas, provocándoles la muerte. Cuatro mujeres ancianas fueron los homicidios que se dijeron que fueron cometidos en el hospital en el 2002. El 3 de marzo del 2008 fue declarado culpable de cuatro asesinatos y un cargo de intento de asesinato. Aunque sus abogados mostraron pruebas médicas de que fueron muertes naturales, sin embargo no importó mucho ya que fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 30 años. El juez, Justin Griffith, descartó la posibilidad de eutanasia considerando que ninguna de las víctimas corría riesgos. El juez le dijo hacia Norris No tengo absolutamente ninguna duda de que eres un hombre malvado y peligroso. Eres una persona arrogante y manipuladora, con un gran rechazo hacia la gente mayor. Eres esencialmente peligroso. Sin duda una de las historias más escalofriantes y más porque damos la confianza a un médico o un enfermero de cualquier hospital ante nuestra salud. Es la confianza que le hemos impartido hacia ellos y que uno tenga un problema y, como en este caso, inyecte insulina o haga una equivocación. Es un poco complicado de ver para nosotros, para nuestros seres queridos. Sin embargo, aquí lo interesante es este chico, Collins, a pesar de que es muy... bueno, no soy médico, pero estoy seguro que es bastante... Tienes que saber qué cantidades de insulina inyectar o cómo aplicar ciertas medicinas si no pueden ser mortíferas. Sin embargo, en cuatro ocasiones, estos comentarios que él hacía, sarcásticos, estas predicciones, todo se dio a entender que, bueno, era algo a propósito. Sin embargo, él siempre dijo que sus abogados habían declarado que no. Incluso muchas personas en Reino Unido apoyaban su causa, apoyaban de que él era inocente, de que no había sido un asesino. Sin embargo, bueno, las declaraciones del juez y de otras personas fueron lo contrario. Este sujeto en este año sigue estando en prisión. Y bueno, ya llegamos a la parte de los mártires, antes que nada. Quisiera decir que últimamente ha habido menos videos en el canal. Lo siento bastante. Bueno, hemos estado haciendo directos, eso sí. Pero los videos han bajado su producción, puesto que, bueno, la universidad no lo deja fácil. Entonces, he estado... tengo bastantes cosas que hacer. Sin embargo, estoy seguro que vamos a salir. Esto va a salir adelante. Espero poder seguir con la producción de videos un poco más rápida. Ya hay varias cosas. Por ejemplo, grabamos mi hermana y yo el video de análisis de la película de la invitación. Sin embargo, le hicimos en directo, pero se ve muy... no me gustó como para subirla como video. Así que se va a quedar ahí en el directo. Probablemente, no creo que la grabemos de nuevo, si no lo pero si la quieren ver, está en el directo que hicimos anterior a este. Los directos, el tema de directos, tenemos pensado también hacer diferentes cosas. En el tema de, bueno, cosas de terror en su mayoría. Pero tenemos pensado hacerlas. Sin embargo, no sé si combinaría muy bien. Así que, bueno, yo creo que en el siguiente directo, digo, yo les comento aquí. Haré como una pequeña encuesta para ver si sí es agradable. El problema es que no encaja mucho con el contenido. Es de terror. Sin embargo, no... bueno, queremos jugar juegos de terror en directo. Sin embargo, si no, que yo creo que no va a ser así. Yo creo que lo más probable es que no sea así. Es que vayamos a Twitch y en Twitch hagamos directos de terror, pero enfocado a videojuegos. Entonces, eso también, bueno, va a estar bastante cool. Y será igual, en la noche yo creo. Pero va a ser en Twitch. No sé si en Twitch o en Facebook, pero probablemente que sea más en Twitch. Esa es una. La otra, bueno, haremos un tipo de video un poco más dramática, más teatral a lo mejor. ¿A qué me refiero? Un poco de juegos de Ouija, cosas por el estilo, rituales. Espero que vaya todo correcto. Digo, ya el directo es un poco complicado ya por el tema del internet y la PC. Sin embargo, tenemos ganas de hacer eso. Se vienen también cortos. Algunos cortos que estamos planeando, que queremos hacer, cortos. Esperemos hacer unos, bueno, core, pero no tan core para que YouTube no nos lo censure, pero se vienen cosas chiditas. Pero también vamos a mandar un poco de, un poquito de saludos, que ya había, ya había estado tiempo de unos videos que no mandaba saludos. Vamos a mandar un saludo a Goyo y a Merror, que nos pone, excelente contenido, amigo. Me sorprendió que tu canal no sea tan conocido. Te mereces más suscriptores, pero mientras, te has ganado uno. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por tu comentario. Esos comentarios apoyan bastante. Crean o no, apoyan bastante. Nos comentó en el video de Narcosatánicos. El caso de Adolfo Constanzo. Un video que si no lo han visto, por favor, vayan a verlo. Se los dejo por acá arriba. Muchas gracias, muchas gracias por tu comentario. También vamos a mandar, bueno, un saludo a Carla Rojas, a Thor Benson, que han estado ahí muy pendientes. Carla Rojas con el tema del directo ha estado bastante, bastante, bastante al pendiente. Pero bueno, también vamos a mandar un saludo a Rudy G., que nos comenta en el video de César Librado Regorreta. Muchas gracias por tu comentario. También vamos a mandar un saludo a Joseph López de Besa, el peor estesino de la Unión Soviética, en el video de Andrei Chikatilo, que nos comenta que hicieron una película de este, llamada Ciudadano X. La película no la he visto, así que bueno, habrá que verla, echarle un vistazo. Muchas gracias por tu comentario. La verdad es que bastante cool. Y bueno, también el último saludo vamos a mandarlo a Jorge Luis López, que nos pone buen video, bro. Sigue así en el video de Posum. Así que muchas gracias por sus comentarios. También, bueno, para tener un mayor contacto, síganme en mis redes sociales, en Facebook. Tengo ahí un perfil que creé específicamente para agregarlos a ustedes. Así que vayan al perfil de Facebook. También está en mi Instagram, mi Twitter, que publicamos algunas cositas. Y también les voy a dejar el Twitch por si se hacen los directos de terror por ahí. Si tenemos que hacer un directo de terror más serio, sin el caso de video reacciones o comentar. La vez pasada estuvimos investigando un canal de misterio llamado Jack Torrance. Muchos de ustedes lo conocerán. También pueden quedarse aquí, pero el Twitch es específicamente para videojuegos de terror. Así que si quieren asustarse un poquito con nosotros, pues bueno, ahí estarán invitados. Nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado. Dejar su like, suscribirse al canal si no lo están y compartir en todas sus redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias!